El pirujo es muy especial, por eso esta navidad te entrega Un regalo que viene en forma de vela Dicen que es muy especial, dicen que está matriculado Que le gusta divertirse con las chicas, ser los amigos Si tú andas en bicicleta, me toca la croneta Dándole una pirueta, me sube tatuilleta Fuegos artificiales, carizan mis sensores Te entrega con las paredes, pasada con las patias Muy para las navideñas, pantaletas, baby Jesus Una nada pa' ti, una nada pa' mí Una nada pa' todos esta navidad Una nada pa' ti, una nada pa' mí Una nada, baby Jesus Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!